Ya tenemos seis años con este proyecto que se llama Escuela Capacitadora para Padres de Familia y asisten los padres de familia de los seis planteles matutinos. En este caso, hoy fue la inauguración para este ciclo escolar y tuvimos la asistencia de 130 padres. Tenemos un espacio donde recibimos por lo general de 50 a 70 padres, pero hoy como era una muy buena conferencia y era la inauguración, afortunadamente tuvimos mucha gente. El tema fue Padres Congruentes, Hijos Felices, lo dio el licenciado Carlos Rábago y pues fue una excelente conferencia y para terminar tuvimos la participación de la cantante Esther Tobal. Estamos tratando de concientizar a los padres de que pues tenemos que tener familias felices, hijos integrados, hijos con valores y padres muy congruentes en lo que hacen y lo que dicen para poder transformar nuestra sociedad. Así como esta conferencia, ¿se estarán tocando diversos temas posteriormente? Por supuesto que sí. Hoy fue la primera. Cada mes tenemos una conferencia distinta o un taller impartido por grandes personalidades, psicólogos, maestros, que cada año nos apoyan. Alguna conferencia doy yo también, que es de programación neurolingüística y pues nuestros padres de familia y nuestras madres están siempre muy contentos. Son diez sesiones al año, una por mes, y fluctúa entre hora y media y dos horas lo que damos de plática.